Este fin de semana, centenas de personas llegaron a las playas de la Costa Verde. A pesar de la brisa helada y los 14 grados de temperatura, familias, amigos y parejas decidieron buscar un poco de distracción fuera de casa. A disfrutar de la playa un rato con... ¿Está bueno el viento? Sí, el viento de lo mejor acá. Nos dedicamos a la cometa ya desde muy pequeños. Sabemos hacer todo tipo de cometas. Y bueno, acá estamos disfrutando del viento. Un rato para relajar, usted sabe, la pandemia, con los niños también. Bien, bien, sí tenemos buen viento. Estaba volando la cometa acá con mi hijo, teniendo un fin de semana. A divertirnos con la familia un ratito. Es saludable, es saludable, nos mantiene distraídos la mente, que es en realidad lo que necesitamos en estos momentos. Por su parte, algunos otros aprovecharon la ocasión para recursearse con la venta de cometas. Siempre lo hacemos en la casa. ¿Cómo lo venden? Por ejemplo, esta es mediana, ¿no? Siete soles. Hay más chiquitas de cinco y unas cometones que se llaman de diez. ¿Viene bastante gente o...? Recién hemos empezado a venir y bien llegamos, compraron varias en una. Y ahora estamos volando como para jalar un poco más de gente, ¿no? Según datos del MinSA, el coronavirus está cada vez más presente en los niños, razón por la cual recomendamos no bajar la guardia, dado que las consecuencias son fatales. Bueno, ante todo, todo es mantener la distancia. Bueno, y la cometa, ¿para qué? O sea, uno solo lo puede volar. Manteniendo la distancia va a ser lo mejor. Pero el cuidado ya está en uno, porque así como uno se cuida, uno cuida lo que quiere, uno cuida a su hijo, a su sobrino, a su nieto, el que sea, ¿no? Cabe recalcar que la pandemia sigue avanzando en nuestro país. Y si bien no está prohibido salir a volar cometa en la playa, las autoridades deberían echarle un ojo a estos espacios que poco a poco se llenan más, corriendo el riesgo de convertirse en un punto de contagio. Y recordemos mantener siempre la distancia. Y sobre todo, ¿cuál es la distancia?